Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video del cazador raro Quiero mandarles un saludo a todos por seguir aquí Se que tengo un rato sin subir videos, me disculpo por eso pero la verdad es que no he tenido muchísimo tiempo de jugar ahorita He estado muy ocupado con todo lo de la pandemia y eso Pero no se preocupen el cazador raro nunca se retira, el cazador raro siempre seguirá Y bueno, quiero hacerles un profile de Red Ice Black Dragon El Red Ice Black Dragon es un deck que me encanta y lo he estado jugando ya desde hace como un mes Lo he estado moviendo muchísimo y ajustándolo muchísimo porque este deck es un deck de esos que tiene muy buenas manos o muy malas manos Entonces trato de siempre ajustarlo lo más que puedo Ahora, ¿cuáles son los pros y contras? Bueno, los pros es que se usan muchas cartas y si te sale la estrategia te puede salir muy bien Puedes terminar con un dragón, con una polusa, con un dragón y un Borrel Savage Dragon O sea, puedes acabar con muy buenas... con muy buenas... con muy buenos campos, con muy buenas manos Ahora, ¿cuáles son los problemas? El Eldich y los Numerón han sido una piedra en el zapato de este deck La verdad es que el Eldich es un deck que este deck si lo sobrelleva Si ganas rápido al Eldich, con este deck no hay ningún problema Y con los Numerón me vi forzado a agregar Dimensional Prison Creo que si era... no, no, no es Dimensional Prison, es Dimensional Barrier Dimensional Barrier me había obligado a poner 2 Porque con esa puedo evitar que lleguen los XYZ Y así no llegan los Numerón Entonces, si me he tenido que ajustar mucho al formato Lo he estado moviendo, lo he estado testeando Lo he estado testeando mucho Como les digo, ahora también he tenido problemas porque al jugar Dragon En el Edo Pro, porque este deck lo he jugado específicamente solamente en Edo Pro Ya que en físico no lo he podido jugar debido a la pandemia Y bueno, como les digo, lo he jugado en el Edo Pro Pero es muy malo porque cuando me sale bien la estrategia Cuando logro convocar a un Dragon Cuando logro convocar a un Savage en primer turno La mayoría de la gente se rinde Entonces no estoy seguro de bien Si he tenido duelos largos Y hay gente, me ha debido a cambiar Me ha debido forzado a cambiar mi nombre a Juego Dragon en el Edo Pro Para que la gente sepa lo que se atiene Porque realmente, pues, juego el Dragon y a mucha gente no le gusta Entonces en cuanto lo ven se rinden O en cuanto lo convoco se van y me dicen que De hecho uno me dijo Gracias a ti este juego se está yendo a la basura O sea, gracias a personas como tú Pero bueno, realmente yo no pienso que sea así Yo solamente pienso que el Dragon es una carta que hay que usarla Ahorita que se puede usar Así como muchos usan al Utopics Exal O así como muchos usan al Eldich Ahorita que se pueden usar Hay que usarlas Y bueno Voy a empezar con el Profile Solamente les voy a decir lo que llevo No voy a explicar Ya saben si quieren leer las cartas O buscarlas Están en todo su derecho Este Pongan el video en una buena calidad Para que lo puedan hacer Y bueno Juego Doble Red Ice Black Dragon Carta normal Bastante buena Un monstruo De los De los legendarios Clásico Y un monstruo insignia de Joy Wheeler Llevo un alterno Esta carta me encanta también Es una carta que Se podría prescindir de ellas En ciertos Builds Pero bueno A mi me gusta Y por eso la La dejo Llevo también doble Girfred Girfred Red Ice Arrow Knight Esta carta Algunos no la juegan A dos Yo la juego a dos Porque me gusta también Además Es un monstruo que Funciona con la fusión Entonces También tiene muchos combos Sobre todo Con el monstruo El Black Metal Dragon Que se equipa Bastante Bastante bueno Para mi Para mi opinión Llevo una Black Stone of Legend También una excelente carta Solo llevo una Porque hay algunos Que Llevan a dos Yo solamente la llevo a una Llevo también un Red Ice Baby Dragon También otra carta muy buena Acaba de ser reimpresa Entonces ya no hay pretextos Para jugarla Y llevo Triple Black Metal Dragon Es que el triple Black Metal Dragon Es genial Hace muchas cosas Te ayuda a hacer combos Con el Girfred Te sube Ataque a tus monstruos Y también Te ayuda a buscar cartas Entonces esta carta Es genial 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 Llevo un Red Ice Black Flower Dragon También me parece Que es una muy buena carta Nada más que Hay que tener la paciencia A veces Es un Gemini Se trata como normal También llevo un Red Ice Darkness Metal Dragon Este Tengo uno foil Pero no tiene la rata Y a mi a veces se me olvida Que ya tiene rata Entonces mejor uso este Tengo también Llevo también Esos son todos los monstruos Red Ice Que llevo Llevo también un Neo Kaiser Glitter Hace combo también Con otra fusión Bastante bueno Es una buena carta Lo malo es que no se convoca De manera especial Llevo también un Tempest Dragon Ruler of Storms También Muchas cartas que tengo En el deck son dragón Entonces hace combo Llevo doble Gameciel Llevo doble Gameciel Y no llevo Hand Traps Porque el Gameciel Es lo único que te puede Quitar al dragón Realmente Veo a dragón yo En Mirror Match O cosas de esas Y le hago Gameciel O le hago Super Polimerización Pero bueno Depende que te guste Jugar a ti Por supuesto Como llevo el dragón Llevo un Dark Magician Casi nunca lo convoco Siempre lo uso como material Para el dragón Llevo también Triple Rocket Synchron El Rocket Synchron Es la opción Que yo uso Como Como Tuner y eso Y además Es el monstruo Bueno Es un monstruo Que yo siento Que se lleva muy bien Con este deck Ya que puede revivirte A los A los Red Ice Black Dragon A los Red Ice Black Dragon O al O al Pues si es eso Y haces también Borreloat Savage También lo puedes convocar De manera especial Desde el deck Con One for One O con Con la otra carta De los Rocket Que no me acuerdo ahorita Como se llama Y bueno Eso viene siendo Todos los monstruos Que llevo He visto algunos otros Enjin Que llevan al Al Tenji Y al Al Noctovision Dragon Pero yo no los llevo No me parece O bueno Por lo menos A mi estilo de juego No los quise incluir Y bueno Esos serían todos los monstruos Del Mind Deck Ahora vienen las magias Y trampas Llevo Una Return of the Dragon Lords Esta carta es bastante buena Porque te ayuda A revivir Un monstruo de 7 o 8 Y aparte te lo protege Entonces bastante buena Llevo también Quick Launch Esta es la carta que les digo Que sirve Con el Rocket Synchron Llevo nada más 2 Llevo también Un World Legacy War Dragon Carta muy buena También para revivir Llevo una Red Ice Instinct Que esta carta Te busca cartas Que tengan Red Ice En su nombre Entonces está bastante bien Llevo triple Super Polimerización Esta carta es genial La llevo porque llevo Al Al Predaplan Verde Anaconda Y también llevo Llevo todo el build De De Super Polimerización El Mood Dragon Y llevo El Starving El Starving Venom Fusion Dragon Entonces Por eso llevo La Super Polimerización Y la verdad es que Esta carta me ha salvado Muchas veces Lo malo pues es que Tiene un costo Pero No hay ningún problema Porque la verdad Es que Es una carta que funciona Muy bien También llevo Doble Red Ice Fusion Obviamente Si juegas Red Ice Y si juegas al Dragon Tienes que llevar Red Ice Fusion Es una gran carta De hecho Yo pienso que Si aquí en TCG No quieren prohibir Al Dragon Luego luego Podrían prohibir Esta carta Y a lo mejor Podría funcionar También llevo Un Silver's Cry Que esta carta Lo que hace es revivir Monstruos Dragones normales Del cementerio Y es de juego rápido Entonces Funciona bastante bien Doble Dragon Shrine Para Tirar A los Para hacerse En el cementerio Básicamente Una gran carta Llevo también Una Lure of Darkness Este Porque muchas cosas Que llevo Son Dark Entonces Precisamente por eso Estaba debatiéndome Si llevar la Lure O llevar la otra carta La de los La tengo por aquí Miren aquí está Esta Pero Decidí que era mejor Llevar a Lure of Darkness Porque la verdad Es que Tengo muy pocos objetivos Para llevar Cards of Consonance Y para Lure of Darkness Tengo muchos Entonces No hay problema También llevo Un One for One Carta que todos conocen No creo que haya Falta explicarla Llevo un Harpy Feather Duster Algunos me han dicho Que por qué no llevo La otra versión A mí me gusta mucho esta De hecho Quisiera que les hagan Una versión foil A esta Porque la otra Realmente no me gusta Casi nada Llevo también Un Monstruo Renacido Un Khaled by the Grave Y bueno Estas vienen siendo Todas las Las magias Vamos con las trampas Llevo Un Red Eye Spirit Y llevo Un Colmillo De ojos Con cadena Está muy buena Esta carta De hecho Quería conseguirme Otra A lo mejor Depende de cómo Lo quieras jugar Realmente Básicamente Este deck No es como Que el deck Más pro O de torneo Si se puede enfrentar A los decks De torneo Y realmente Les damos buena lucha Pero no es un deck Que yo llevaría Un torneo Entonces Por eso les digo No tendría problema En llevar otra de estas Y bueno Esta carta Que realmente Me ha salvado Bastantes veces La Dimensional Barrier La Dimensional Barrier Es bastante buena Ahorita Con los Con los Numerón Funciona Genial Entonces De hecho Los numerón Son la única razón Por la que llevo Esta carta Lo que esta carta Hace es básicamente Cancela Puede evitar Que Convoquen Ritual Fusión Syncro O XYZ Entonces Es una gran carta Y bueno Eso viene a ser Todo el main deck Ahora vamos Con el extra deck Llevo un Striker Dragon Es una muy buena Carta Me salió Hace poco En el team Que abrí Llevo también Un Link Curivo Llevo un Predaplan Verti Anaconda Obviamente Llevo también El Dragonity Knight Romulus Y llevo una Apolusa Esos son todos Los links Que llevo Bastante normalito Llevo Obviamente Las fusiones Red Ice Dark Dragon Esta carta Que es Un monstruo Increíble Y poderosísimo Llevo también Un Meteor Black Comet Dragon Llevo Red Ice Slash Dragon Y llevo Más fusiones Para más fusiones Llevo El Starving Fusion Venom Dragon El Mood Dragon Of The Swamp Y Borreloat Furious Dragon Lo voy a poner Por acá Y bueno Estas Estas fusiones Estas tres fusiones Las llevo Por la super Polimerización Estos dos Los llevo Porque si las sacas Después de haber sacado Al Dragon Las puedes sacar Y me ha pasado Que saco Al Dragon Luego saco Una de estas Entonces El Dragon Es una carta Pero realmente O sea Básicamente La mejor Carta fusión Que llevo Es el Dragon Que es una carta Increíble Es terrible Monstruo En cuanto En cuanto La saco Y saco Otro monstruo Hay gente Que mejor Se rinde Porque realmente Es muy difícil Quitárselo Yo de hecho La única opción Que llevo Para quitarla Es la super Poli O el Cayu Gamesiel El Cayu Gamesiel Es una carta Increíble Ahora Vamos a A seguir Llevo también Perdón Es que estaba pensando En algo Perdón Llevo En XYZ Llevo el Red Ice Flar Metal Dragon Que es una gran carta También Me gusta mucho Lo tengo en Ultimate Y se ve bastante bonito Y también llevo Un Número 11 Big Eye Estos son los únicos Exits Que llevo Miren esta carta Que preciosidad Y bueno También llevo Algunos Syncros El Black Rose Moonlight Dragon Que es Un monstruo Que Realmente Solo puse Por poner Porque quería Un nivel 7 En el extra Y no quise Llevar al Red Ice Dragon Digo Al Black Rose Dragon Convencional Entonces lleve Al Moonlight Y llevo Al Borrelot Savage Dragon Entonces Eso viene a ser El deck Chicos Espero Si alguien Quiere Probarlo Pues Puede hacerlo Siéntase Libre De dejarme En los comentarios Si lo probó Y si les gustó Realmente A mi Este deck Pues Me ha divertido Mucho Aunque como les digo Lo único que no me divierte Es cuando La gente Al verlo Se desconecta O al ver al Dragun Y esas cosas Yo realmente No siento que Hay monstruos Ni decks Que están acabando Con el Yu-Gi-Oh Yo realmente Lo que siento Que realmente Es un problema Para el Yu-Gi-Oh Actual Son ciertas prácticas Que pone Konami Y es que Konami Está sacando Muchos productos Últimamente Y eso no me gusta Siento que deberían Sacar un poquito menos Pero bueno Igual Hay que evolucionar Chicos Es lo que les digo Evolucionen en el juego Y si no Pues Si no les gusta Pues no se quejen Realmente Si no les gusta Solo déjenlo Y bueno Espero les haya gustado El video Espero pronto Seguirles subiendo Más videos Como les digo He estado algo ocupado Pero no hay ningún problema Yo siempre voy a seguir Subiendo videos Porque ya saben Que yo amo Un Yu-Gi-Oh Y bueno Nos vemos